Es tu regreso a Ciudad de México. ¡Es Pabirito! ¡Pabirito! ¡Pabirito! No eres Pablo. Soni, pero ¿cómo volteó la cámara? Son los carmas que carga uno. Tal cual, es el que todo para todas las personas. ¡Papetún! 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 No, me gusta mucho conocer. No, cántate. Cátate. Gracias, nadie. ¡Papetún! Oigan, esa. Para que aventuya termine en algún proyecto. Canga, baila, cocina, actúa, modela. ¡Sí, de todo hace! ¡Papetún! ¡Papete, tu obra, tu! ¡Jalaste a su chole! ¡Ja, verdad sí! ¡Necesito! ¡Aquí le estoy poniendo uno bueno y otro! ¡Jalaste a otro actor! ¡No, a mí te conozco! ¡Al hombre de la mancha, maestra! Bueno, después hay el nombre de la mancha. Y ya sabe varias horas. ¡Claro! Sí, sí, o sea, digo, no de que... y aquí el compañero porque la mezcla no para tiene como 10 horas y y y y y y participa tambien los bunes las tengo que ir a volver a ver y la otra es la de con serie a ver no te va bien te invito si te invito a todo pero con tu confianza si quieres impártame y ya apunto tu telefono pero no pero en serio no yo te dejo tus pases te va a gustar y es un muy buen trabajo pero todo está increíble te gusto y son unos grandes cantantes y son todos yo no tengo bronca eh el número de la mesa se te va a dar 5 o 5 pero no no yo no tengo bronca pero no nunca me ha pasado nada que no ay te doy mi ser me hablas o sea cual es la bronca pero muy tranquilo que guapos cajas ya listos listos